Bueno, siempre presente en los remates, Roberto Garbellini, siempre buscando alguna hacienda con destino a faena para el supermercado. ¿Cómo viene la salida de la carne? Bueno, podemos decir que en el mercado nuestro nos mantenemos. Nos mantenemos tal vez por la época del año, porque en esta época tenemos mucha gente de campo, muchos paperos, que en el cual el chango, como normalmente le decimos nosotros, consume mucha carne. Pero después en lo que es la gente se mantiene, se mantiene porque tal vez nos conoce la calidad que tenemos, el precio que tenemos también y si bien tenemos crecimiento en lo que es pollo y lo que es cerdo, podemos decir que en el rubro nuestro y en nuestro mercado nos mantenemos con la venta. Dani, ¿qué categoría de animal? ¿Cuánto pesa la media red en la ganchera tuya? Indistintamente, tenemos medias desde 80 kilos, 90 kilos, que eso tal vez es lo que prefiere el público, el público, el público de todos los días, lama de casa, por el tipo de corte, ¿no es cierto? Pero también faenamos animales de 120, 130 kilos a la media, tanto vaquillona como novillo. Situación en el campo, que sabemos que sos un múltimo productor, o sea, productor, o sea, todo en escala chica, pero buscando tratar de buscar las alternativas, esta lluvia viene bien. Sí, sí, y tendría que llover un poquito más porque ya venimos bastante castigados y sí, viene bien y ojalá que pueda seguir un poco más la lluvia y bueno, sí, eso es lo que tratamos de esperar y que mejore un poquito también la situación, no solo para la ganadería, sino para la agricultura, que está bastante castigada. Le agradecemos mucho. Bueno, a ustedes por la nota y saludos para todos.